Desde el INET se envió tres impresoras 3D que es la que pueden ver, son importantes equipos para la institución, lo vamos a aplicar en las diferentes modalidades que tenemos, por ejemplo la parte de maestro mayor de obra, ya se está trabajando con los profes en que puedan hacer sus diseños 3D que ellos habitualmente trabajen en AutoCAD, lo estamos emigrando a Cura o Sistema que nos permitan lo que es la impresión de sus diseños en modelos 3D. Son tres máquinas, por ahora estamos en la fase de prueba, son nuevitos los equipos, llegó hace muy poquito, hace un par de semanas, así que bueno, estamos probando, si bien son excelentes equipamientos, son muy automáticas, se configuran solitas, o sea es muy nuevo, muy nuevo el equipamiento, así que va a ser muy fácil o bastante bueno para trabajar con los profes.